Música Yo soy el de Colomito que viene de Michoacá En busca de una pollita que me quiera acompañar Yo soy el de Colomito que viene de Michoacá En busca de una pollita que me quiera acompañar Coco Rico, 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 Coco Rico, Rico Música En busca de una pollita que me quiera acompañar Que me quiera acompañar Y zapatella de Montito Buena Música 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 Si yo para te colote no me casaría en colar Que estuviera en mi neguito acabándome de ver Si yo para te colote no me casaría en colar Que estuviera en mi neguito acabándome de ver Coco Rico, 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 Rico Coco Rico, Rico, Rico Estudiera en mi neguito acabándome de ver Acabándome de ver Acabándome de ver Acabándome de ver Aquí en cruce en la voz Que opone el beso A México, chicos Música 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 Y eres conchita del mar Y eres conchita del mar Bonitas y buenas precios Navidad haríamos morir Ay, Navidad haríamos morir Y lo que nos vamos a llegar Ya, que se puede pasar algo A su vez, a su vez, a su vez Vamos a volver a los hombres Seguir en esa noche Vamos a sacarle con un chingo Eso Si conchita me dijera Si conchita me dijera Que la llevara por su Yo la llevaría con el lejos A su vez, a su vez, a su vez Si conchita me dijera Si conchita me dijera Que la llevara por su Yo la llevaría con el lejos Solo la llora de mi madre Andaré, andaré Conchita nos haces Monchita si bienes precios Navidad haríamos morir Andaré, andaré Conchita nos haces Monchita si bienes precios Navidad haríamos morir En Navidad haríamos morir 이건 joven Acá conchita si bienes precios Y vamos a bailar De la lloridad Y a disfrutar Y vamos a bailar Besión Vamos a bailar La de llevar a pasear, la de llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta mi tierra caliente La de llevar a pasear, la de llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta mi tierra caliente Andale, 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 monichita no seas así Monchita si me desprecias, Navidad daría por ti Andale, andale, monichita no seas así Monchita si me desprecias, Navidad daría por ti ¡Hey Navidad, yo voy a vivir! ¡Ale, pues, ale, pues, ale, pues! Continuamos, continuamos, avanzamos, señores, Arrimos de Soquillado, para seguir bailando con el sorriso santo Y se prendió el cerro mariente ¡Gracias! Para más de los niños, para desbar los caminos Para que estén con el sorriso ¡Ale, pues, ale, pues! ¡Gracias! ¡La perrita de mi vida! Tengo la feña de verte Como en una cometida Naciste cualquiera Compartida en el bosque Nacido en el campo Palazzo y peor Este querido fara Y así bonito, bonito Por el saldo ¡Mirria! 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 ¡Hola, compadre todos! ¡Venga! ¡Aquí para el ingeniero y hostia! ¡Que se emocionen! ¡Tengo un regalo a las mujeres que van en romanzo, porque qué bonito! ¡Tengo un regalo a las mujeres! ¡Tengo un regalo a los hombres que saben que no es como lo dicen! ¡Tengo un regalo a las mujeres que van en romanzo! ¡Tengo un regalo a las mujeres que van en romanzo! ¡Tengo un regalo a las mujeres que van en romanzo! ¡Habrá una persona que no es como lo dicen! ¡ hebben túgan un regalo a las mujeres que van en romanzo! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Después de este temita vamos a complacer a todos los demás, compadrito. Este temita se lo vamos a dedicar especialmente para el señor Modesto Estevez, el corrido de Cayetano Quintana. Y después dice, el herradero dice mi compa, compadrito. ¡Avanzamos rápidamente con más temitas, con más canciones! Tenemos muchísimas, muchísimas canciones, melodías hoy en esa bonita noche, compadre. ¡Suscríbete! 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 Corte un poco cinto para que se vio y te perdió De mi mamita, de mi mamita, y me echara a su tamaño Y me guanto lo lo voy a hacer, la gana es un dolor de tu vida Y Zapatrín, bonito paisano Y para todas mis gentes, bonitos y consejos Y los que lo ven de México, con su copa, el tesoro ¡Ándale! La botella es mi baiera que me ha dado cruz A los pueblos que pasan siempre de mi amor No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras No me encuentro ni te decir de lo que quieras ¿Y usted qué dice? ¡Ahora se moría como ahorita vamos a medar! ¡Vámonos! Es a donde me llaman y la tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana agarraron prisioneros a Calleta Mágica Calleta no ya sabía que más queríamos agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal como el hombre de huevo no se les quiso escapar ¿Y usted qué dice? ¡O de espacios! ¡Algo pensado! ¡Algo pensado! ¡Algo pensado! Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa tiraron y los sabiendo la gente se diste decía Calleta no estaba de mal llamando a la religión llamando a la religión con sus ojos en las manos como el hombre de valor era un galleto jugado en el pueblo de Guadalajaro y al las ruedas había He suspendido la iglesia La primera seña que hizo presente la desnudió Con su pistola en la mano a la residencia Queriendo lograr su intento y sin ser poseído Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida Asesino al presidente, al secretario enseguida Al jefe le dio una fe que al momento dio esta vida Más en ti ya me despido, me deben de dispensar Aquí terminan el corrido que yo les vine a cantar De calle tan loquita, el terror de mi chocada Complácidos Seguimos avanzando por ahí Nos llegó una petición hace ratillo Dicen por ahí El corrido de Juan Marta, 20 mujeres de negro Por ahí te mites que están solicitando Para seguir bailando, para seguir disfrutando Y esto que el otro Arriba la cerveza señores Arriba, 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 arriba la cerveza Allá para todos mis compas que están pisando macizo Y en esta bonita noche Dígame compadrito Algo dice algo bueno de lo bueno compadre De lo que tú ya sabes Vamos a agradecer a toda la gente bonita ¡Qué calor! Algo dice por ahí Mientras se prepara mi compadre Vamos a mandar saluditos allá Para toda la gente bonita Para toda la racita que se dio cita Hoy en esta bonita noche Por supuesto para festejar Junto con los novios Con la quinceañera Quienes les damos muchísimas felicidades Y por supuesto Aprovechando este momento Este espacio para mandar saluditos Allá para filmaciones a Capueto Hasta el Maritito Guerrero compadre Filmaciones, filmaciones En cada evento compadre De verdad que Muchísimos seguidores son por ahí Únanse Para que todo el mundo se entere De lo que se está viviendo en este momento ¡Avanzamos compadrito! En el siguiente temita Se lo vamos a dedicar A toda la gente bonita A toda la racita que está bailando Que está disfrutando Y si ya la tiene compadre ¡Suénele! ¡Pero suénele bonito maestro!